Nos van a decir que los chilangos estamos bien locos. No, no, no. Ah, pues le fui a llevar serenata a mi exesposa y su mamá me echó a la policía. Pues no sé, dijo que yo la había amenazado, pero no la había amenazado, si iba a media canción apenas. ¿No? ¿Cómo le cantaste? Estaba cantando la de mi historia entre tus dedos de Gianluca. ¿Cómo va? Este, dice, yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Y es que iba yo con otro amigo y vimos a la patrulla, pero le dije que corriéramos y me dijo, no, no vienen por nosotros. Y le digo, sí vienen por nosotros y de repente nos agarraron. ¿Y que no me haya ido con la suegra? Ah, pues es que la suegra no me quiere porque alguna vez me robé a su hija. O sea, no nos casamos bien, me la robé, ¿no? Me la llevé de aquí al estado y de ahí nunca me quiso.